¡Tú estás loco! Déjalo, déjalo, déjalo de nuevo, déjalo de nuevo. Ahí va, ahí va de nuevo. Déjate de cara, no me esté mirando con esa cara. Ahí va, a brincar. Mira los pegados bordecitos, tú estás loco. ¡Oye! Yo dije, te va a caer. Te va a caer. No, no coja eso. Químico, agárralo. Químico, agárralo. Le cogiste el gusto a la cosa esa. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Complicado, ¿no? Complicado, eh. Te da hasta la barrera, eh. ¿Qué? ¿Qué pasó? A mí no me está tirando llorado ni nada de eso. Fíjate, es caro que lo que te estás es tratando de escapar. Me va... Me va... ¿Cómo va a ser? Ya no se va a dejar de... No, ya. No, no, si le está agarrándolo todo. ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Pero qué tipo? ¿Qué clase tipo? Oye, oye, déjate de cara ya. ¿Qué tú haces del lado acá? ¿Qué tú haces del lado acá? ¿Déjate de cara? Oye... No, no, ya lo ha atravesado. Míralo, 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 míralo.